de familiares, de dos jóvenes que están detenidos en el destacamento de Licea al Medio. Dos jóvenes, hasta el momento, trabajadores, dos personas que la comunidad conoce. Los familiares dicen que en el destacamento de Licea al Medio le han prohibido a ellos ver a sus familiares, llevarle comida a sus familiares y, sobre todo, saber el por qué ellos están detenidos. Según los familiares, lo están acusando de quemar un motor, supuestamente. Esos dos jóvenes iban cruzando por esa zona cuando pasó eso y la policía lo interceptó y lo apresó. Y los familiares denuncian que todavía es la fecha. Ya los jóvenes tienen como cuatro días en el destacamento de Licea al Medio, violando las leyes de nuestro país. Se supone que luego de 48 horas que finaliza una investigación, deben de ser puestos a disposición de la justicia o de inmediato ser liberados si no tienen ninguna culpabilidad. De verdad que nosotros nos sentimos muy apenados que en el municipio de Licea al Medio se estén dando este tipo de cosas. Dos jóvenes, repito, dos jóvenes que hasta el momento son dos jóvenes trabajadores. Nos comunicamos con las personas que esos jóvenes trabajan. Y supuestamente es por una reciña que pasó en ese lugar y esos dos jóvenes iban cruzando y ellos son los dos que están detenidos. Da pena, da pena que la policía quiera, que la policía quiera resolver un caso para tapar otros. Eso da pena. Además, además, la policía debe sobreguardar los derechos a los ciudadanos. Deben de permitir a los ciudadanos hacer una llamada, informarle a sus familiares que están detenidos y por qué están detenidos. No se puede violar los derechos de los ciudadanos. Atención Santanita, si tú estás escuchando este programa, que me imagino que sí que lo escuchas, desde aquí nosotros te hacemos el llamado para que permita que esos familiares vean a su detenido, vean a su pariente. O sea, no es justo, no es justo que tú tengas en ese cuartel por cuatro días a una persona violando las leyes de nuestro país. Eso da mucha pena y mucha tristeza que tú te quieras manejar como si fueras un trujillo y así las cosas no funcionan. De verdad que sí. También en el día de ayer, diferentes organizaciones populares del municipio de Licea al Medio, la parte baja de Moca y de Moca, Monte Adentro, Monte de las Aguas, y diferentes comunidades se expresaron en las calles. Nosotros pudimos mirar el gran apoyo que brindaron los empresarios y los dueños de negocios del municipio de Licea al Medio. A las 11 de la mañana, el municipio estaba totalmente cerrado. En un 98% todos los negocios estaban cerrados, apoyando el llamado a protesta que diferentes organizaciones hicieron. A pesar de que en el día de ayer lo levantaron a las 6 de la tarde luego de que lo habían convocado por 24 horas. Cosa que ha irritado mucho a los municipios de las comunidades por las cuales se estaban protestando. ¿Y eso fue huelga? Sí. Por eso se le dijo mil veces en este programa, en entrevistas que le habíamos hecho a ellos y a personas, a los grupos populares de Licea y Brehle. Saludos, señores. Buenos días. Escúsenme que entré así tan agresivo. Pero la situación es que ese movimiento huelgario lo que hizo fue retrasar a Licea y paralizar al que venía a trabajar los diferentes, o que iba a trabajar a diferentes empresas. O sea, hicimos un movimiento, una huelga para detener al empresario, para detener al municipio, al que vive en las comunidades aledañas. Y detenemos el movimiento ni siquiera por una piedra. O sea, explíqueme esta vaina. Y la lógica que tiene esto, y que me excusen mis amigos del Frente Amplio, que me excusen, el Frente Amplio que se dedique a la política definitivamente y suelten esa vaina. Sí, estoy de acuerdo contigo. A el flu. También que se dedique a Roberto, que está apirando a la sindicatura. A Roberto, que se dedique a su política y suelte esa vaina. Porque las declaraciones que dio Roberto en el día de ayer son declaraciones incoherentes. ¿Por qué te digo esto, Roberto? Y se lo digo a los muchachos del flu, que son mis amigos. Y los amigos de ustedes son los que le vamos a decir la verdad en la cara a esta vaina. Ustedes no me pueden decir a mí. Ah, que ellos entendieron. El movimiento entendió, oigan estas palabras. Que, como el gobierno no está en campaña ahora, no va a faltar. Y como no va a faltar ahora, porque no está en campaña, entonces decidieron tumbar el movimiento. ¿Y por qué ustedes no pensaron eso antes de lanzar el movimiento? Cuando se le dijo claramente, Brelia, escúchame que te interrumpa, que si iban a tirar una huelga, y fue en este programa que se le dijo. Sí, sí. Que si iban a tirar una huelga en el municipio de Licea y al medio, la parte baja de Moca, Moca y comunidades aledañas, para negociarla por Batata y suspenderla a las 10 de la mañana, que no la tiraran la huelga. Porque es que la sociedad no está, nosotros los dominicanos, que estamos hartos de este gobierno, que estamos hartos de las situaciones que se están dando en este país con los combustibles, la falta de la mano amiga del gobierno a las comunidades. No queremos que no hagan una huelga y que el gobierno diga, no, déjalo tranquilo que ellos la tumban sola, como fue lo que dijeron las autoridades de aquí, de Santiago. Lo primero que dijeron fue, ay, vuelve a Licea, no, déjalo tranquilo que ellos la tumban ellos mismos. Tíralo ahí donde la tumban. Pero yo tengo un dato peor. Ah. Cuando hicieron el movimiento, que se vincularon ciertas personas, nosotros dijimos aquí que no apostábamos a ese movimiento. Sí. Lo dijimos públicamente que no apostábamos a ese movimiento. Claro. Porque aquí todos nos conocemos y sabemos. Claro. Automáticamente involucraron, a sectores de moca. Algo muy peligroso que en una ocasión, usted se acuerda que nosotros fuimos a grabar, que usted nos mandó de aquí del programa. ¿Quién fue el primero que salió? Y la tumbó. ¿Quién fue el primero que salió dando declaración? Juanchi Compres. No se ha autorizado por quién. De los grupos populares de Licea al Medio y la parte baja de moca. Déjame decirte una cosa. Se supone que si estaban quemando gomas, o sea, convocaron a una huelga, paralizaron a Licea y paralizaron a la reina. Con 100 detenidos. Exactamente. Oye, oye. Entonces agarran todo esto y no hay una coordinación exacta porque Víctor estaba en un lado en Boroughoy. Roberto estaba en otra zona. Nuestro amigo Billy, que lleva un liderazgo tremendo. Billy, no te mezcle más en estos asuntos. De mezclarte. O tú la tiras solo o no lo hagas. Porque este muchacho, Billy, mi amigo, todavía yo meto la mano por ti. Y su grupo. Sí, por el grupo del Falhú que está detrás. Y digo esto de Billy, porque Billy dijo en este programa que la posibilidad era extenderla. Porque eso era lo que quería el grupo de Billy. Y me atrevería a apostar que si hubiese sido por Billy, esa huelga no se tumba. Pero entonces yo no entiendo cómo la dirigencia estaba dividida cada quien en un área y a la hora de tomar una decisión todo el mundo cuelga un video en las redes sociales independientes. Y la tumban. Y tumban la huelga. Oye lo más triste. Y lo preso. Oye lo más triste. Y lo preso. Oye las declaraciones con las que se despacha el gobernador de Moca. Se burla de ellos. Sí, dilo. Oye, escuchen bien, escuchen bien. Atención, Canca Las Reinas. Ay, ay. Porque hay un dato que se lo quiero dar. Atención, Chucky, que yo sé que tú estás grabando el programa. Vamos a ser claros en lo que yo voy a decir aquí. Ay, 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 ay. Choco y digo. En Canca Las Reinas estuvo protestando por asfalto y agua potable. Terminación de la escuela. Sí. Remodelación del liceo profesor Altagracia Herrera que está en una situación donde las niñas ni siquiera se pueden sentar en los toiles. Tienen que hacer como antes. Subirse encima para poder hacer sus necesidades en ese liceo. No tienen comedor, no tienen cancha, entre otras demanda. Tengo para decirle a ustedes que el danilismo y el leonelismo tienen frenado en Moca el asfaltado del distrito municipal de Canca Las Reinas. Y ustedes... Están apostando, escuchen bien, escuchen bien el sector de Carlos Marantes Baré, Chucky y entre otros que yo, de por cierto, no sabía que Carlos Marantes Baré se había retirado porque di que estaba pirando y lo vi con Danilo a todos. Sí, a Carlos, el hijo de él. No, no, y ellos, ellos, el sector completo. Son títeres de Danilo. Exactamente, para que la gente sepa, pero para no desviar mucho el tema, decirle con las declaraciones que se despacha el gobernador de Moca. Le mencionó los barrios que se van a afectar de Moca, menos Monte de las Aguas, ni Canca Las Reinas. Escuchen bien esto que le estoy diciendo. Y los grupos se detapan tumbándole la huelga. Tumándole la huelga. Tumándole el movimiento, claro, premiando a Dilone. Entonces, ¿para qué tiran una huelga si no la van a seguir? Exactamente. Entonces, ¿para qué? Cuando mañana los comercios de Licea al Medio no apoyen la huelga, no se sientan mal. Nosotros tenemos imágenes que no la hemos colgado, que le quedemos pedida excusa a nuestros seguidores, José, que nos escribieron mucho porque tenemos un bloqueo por tres días luego de varios reportes que nos hicieron a nuestra página. Pero estamos publicando y a otros otras personas que están con nosotros como administradores. Pero decirle a nosotros a ustedes que fue una burla lo que hizo el gobierno, el gobernador de Monca y los grupos populares apoyar, apoyar estas envergonzadas. Ustedes quieren huelga, dijo Dilone. Yo sé que la van a tumbar. Claro. Así mismo porque dijeron. Tumbaron la huelga y le mencionaron a todo el que iban a asfaltar perdiendo el distrito municipal de Canca La Reina. Un dinero en la reparación de caminos vecinales prepararlo para que vinieran a asfaltarlo porque había prometido el gobierno y había prometido las autoridades de la provincia que venían a esa zona. Pero mientras Chuqui anda cerca, mientras Chuqui anda cerca, ahí no van a tener un grano diapas. Sí, porque lo que están apostando es que uno está con Leonel y otro está con Danilo. Ahora los grupos populares que me excusen pero lucieron mal. José, escúchame que te interrumpa, escúchame, perdóname. Pero a mí me gustaría que Billy nos llame. ¿Quién? Billy. Y que no diga a nosotros el porqué ellos tumbaron ese movimiento a las seis de la tarde ni siquiera ni siquiera con las veinticuatro horas. No lo pongan en ese apuro. No lo pongan en ese apuro a Billy. Ellos escuchan este programa y me gustaría que él lo diga públicamente quién es porque encontré algo muy extraño y fue que no vi en ninguna de estas declaraciones a Osvaldo y se debería declarar qué fue lo que pasó con Supermercado Alegre de Lisay también que Supermercado Alegre le descargaron tres balazos con un arma de alto calibre y supuestamente según versiones que se están dando en el área es de que fueron algunas personas a pedir un dinero para apoyo de la huelga y como no se lo dieron entonces supuestamente le hicieron esa marda es la información que tenemos ahora yo lo que vuelvo a repetir es lo siguiente no debe de convocarse un movimiento para agarrar y tumbarlo y lo habíamos dicho en este programa no somos profetas pero ya no conocemos que no hay recursos no tire la huelga que no podían aguantar dos días no tiren la huelga que tenemos que buscar a que el gobierno no esté en campaña y como no esté en campaña no va a faltar no van a hacer caso no tiren la huelga me acuerdo ahora mismo y lo sabe Víctor y lo sabe toda la dirigencia de la vieja guardia del municipio de Lisay al Medio que decimos Lisay al Medio pero debemos de decir Borujoy San José Canca la Reina que son los tres puntos y la chiva que son los puntos claves del nacimiento de los movimientos populares ahora que es lo que te digo con esto se convocaba la huelga y no había recursos se enfrentaba con energía y con valor porque había decisión ahí dentro y ustedes lo saben los dirigentes viejos lo saben ahora que pasa con esto que pasa con esto que había personas que tomaban decisiones ahí dentro a través de asamblea con las comunidades que quiere el pueblo que se siga la huelga yo pensé que eso era lo que iban a hacer yo me sorprendí cuando me llamaron se tumba sin hablar con el pueblo sin decirle nada ahí quedó monte adentro quemando goma pero todavía está la hora que yo fui a la ermita de moca hoy en la mañana y la ermita de moca está militarizada y hay guardias todavía en diferentes partes del ICEI al medio ¿por qué? porque creían que la huelga iba a seguir pero no oíganme así no ya hay más de tres ocasiones que el movimiento popular ha lucido muy mal en esto y no le luce al movimiento no le luce en estos momentos en que la república dominicana no el ICEI al medio ni Borojol ni San José ni Cancala Reina ni Monteadentro ni Uberal necesitan de la fuerza del movimiento popular ¿para qué razón? para enfrentar a un gobierno que no le da respuesta al pueblo pero oye porque yo te voy a poner un audio aquí de un comunicador del país porque yo quiero que tú pero no me digas que debo de Bonilla no, no, no para que tú escuche y tú sepas por qué es que estamos donde estamos porque se supone que los grupos son oposición también sí, son oposición ok porque es la oposición del pueblo o los grupos populares una ley de partido de verdad o aquí no va a haber elecciones así no va a haber también hay que añadir a esto una oposición como de cabezada que no tiene caletre no tiene ahí va yo no tiene no tiene neuronas para para exigir ni para el pleito político dentro de la formalidad democrática una oposición que acaba de salir y todavía está discutiendo pendejada óigame ustedes la gente de la oposición se parecen tanto al gobierno se parecen tanto en todo que a veces se vuelve casi indescifrable la postura de ambos óigame una oposición real le dijera miren aquí nosotros vamos a tener eso es para que tengan un dato cómo es que nosotros andamos en nuestro país ahora ahora te quiero te quiero decir algo y te quiero ser muy sincero con lo que voy a decir me llamaron muchas personas ayer y me preguntaban que dónde iba a ser la asamblea que donde se iba no se ubicó un lugar de asamblea tampoco pero el pueblo el pueblo nada más tuvo la participación de quedarse en su casa quedarse en su casa apoyar en un 90% 99% el municipio personas que nunca apoyaban un movimiento lo vimos cerrado cerrado decirte otra cosa para que no me hagan comparaciones aquí si hay una comunidad que lucha y cuando luchas en pantalona se llama la comunidad de la chiva una comunidad que en base a lucha ha logrado todo lo que ha logrado a la cabeza a ver Rodríguez quieran decir lo que quieran decir esa es una de las comunidades que más lucha y que se preocupa porque las cosas se den y cuando la piden la piden y la piden y no se paran y no se paran no se paran que nosotros que hemos hecho con eso muchos estarán oyendo el programa de ellos y dicen pero yo no veo a Bray ni a José quemando goma en una ocasión cuando estábamos jóvenes es que ese no era el papel ahora mira lo hemos dicho y lo sabe la dirigencia popular que ese no es el papel no no hay que quemar goma el municipio se ilusió mira que si es que no la oposición la fuerza cada quien aporta lo que puede a través de su persona y que es lo que nosotros aportamos desde aquí el medio para nosotros luchar y hacerle ver a las autoridades que están actuando mal y que cuando nuestros nuestros amigos de los movimientos populares están en una situación nosotros estamos desde aquí denunciándola ese es el papel de nosotros hay otro grupo que se encarga de hacer la actividad dentro del municipio ahora lo que nosotros decimos es lo siguiente lució muy mal y esto es para que el movimiento haga una asamblea internamente y se revisen yo no estoy de acuerdo y ayer me mordí a los labios y me amarraba los dedos porque estuve a punto de escribirle a los dirigentes populares pero quien tomó la decisión de levantar el movimiento se lo digo a Víctor que es mi hermano se lo digo al dirigente del flujo que apira político a David Polanco que apira político que esté en política yo no vi a David y se lo digo a los demás dirigentes pequeños tienen que tener cuidado ayer le quería escribir decirle por qué fue que negociaron cuál piedra fue que negociaron del ICEI no se reunieron ni siquiera con nadie con nadie se reunieron y decirle que aparte nosotros no quemamos la goma usted me manda a mí a grabar allí a meter entre medio de un tiroteo o sea que nosotros también aportamos lo que nosotros gracias a Dios aprendimos y estudiamos y por eso estamos aquí entonces esto esto de esta manera no va a llegar a ningún lado canca la reina no lo van a respetar para agua potable porque cada vez que convoquen una huelga le van a decir lo mismo que dijeron ayer déjalo tranquilo que ellos lo toman ellos mismos ellos negocian ellos negocian ellos mismos por qué se negoció esta huelga con qué se negoció y por qué se tumbó la huelga es la pregunta que se hace toda la parte sivaeña que estuvo involucrada en este movimiento que nadie ha sabido decir y cuando se grabó el video a los medios a las redes sociales no se dijo ni siquiera el por qué se había tumbado el movimiento no se dijo absolutamente nada así no así no porque ayer nos pusimos todos en riesgo yo tenía que llegar aquí a Santiago y volver a entrar al municipio de Licea Almedio y cuando entré a Licea Almedio me encontré en medio de un enfrentamiento entonces qué valor tiene esto para nosotros ninguno entonces tienen que pensarlo ah que el gobierno no tiene asfalto ahora usted no es del gobierno no no hay asfalto hay asfalto porque en Moca están asfaltando casi todos los barrios de Moca y vuelvo y digo el por qué en la reina no se está asfaltando luego de que Ecosisa tiene una orden para afaltar el ayuntamiento la tiene el ayuntamiento arregló y acondicionó el 90% de las calles de Mojiganga poniéndose a gastar dinero que yo se lo dije si es por mí no hacen medio encache porque son unos sinvergüenza míralo ahí míralo ahí todo el mundo sabe quién está bloqueando comentando sin viento sin viento sin viento sin viento mire yo voy a abrir las líneas el que quiera hablar que hable yo no quise tocar otro tema en el día de hoy a mí me duele la dirigencia popular de Licea y Almedio que no es de Licea y la dirigencia no de Licea el Licea es el el cupabe que está en la chiva pero el los demás grupos populares pertenecen a Borohol San José y Cancala Reina donde nació la huelga donde se daban los movimientos a mano pelada y aparte de mano pelada donde había un hombre con decisiones que no permitía mi acuerdo de la huelga de los siete días que tuvo que venir de Andino Peña a una reunión al parque de Licea y Almedio donde resultó Víctor Bretón herido en los dos brazos y en la espalda donde resultó el chavo con un disparo en la pierna pierna rota que anda cojo el chavo Mateo también Mateo también Mateo en uno el del puente el hijo de Juanito donde tenía el lavadero en la baja del puente coño entonces se daban huelgas Martín el gordo también herido en una pierna eso fue en otra situación que se dio en la zona de San José precisamente protestando y allí se protestaba mano peleta y ahora ah no que no se puede aguantar por dos días Martín no forma parte de esos movimientos por ese mismo problema por ese mismo problema pero tú sabes un dato por ese mismo tú sabes un dato hay muchas decisiones que toman gente dentro de los grupos que no debieron y que no me vengan a decir a mí que yo estoy tirando los trapitos al sol no 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 solamente estamos diciendo lo que está diciendo el pueblo hoy cuántas llamadas te han hecho para preguntar tú sabes cuántas personas me escribió a mí ayer para preguntarme en qué quedaron qué le dieron qué le van a dar decirle a ustedes que si cogieron o no cogieron que recuerdo cuando el grupo de Billy salió en aquel momento apostaron mucho que hicieron un llamado te acuerdas que dijeron de las reinas no basan muchos apostaron a que no se le daba una huelga y ellos hicieron una huelga por 24 horas me acuerdo como ahora que Lebrón era el coronel de 16 Lebrón reunió toda la autoridad y la llevó a canca a las reinas para poder levantar grupos de izquierda en vez de apoyar provocando que se cayera el movimiento en ese momento porque yo me acuerdo yo estuve en el acuerdo que se llegó y Billy sabe que estábamos juntos ahí y lo lograron y el mismo Carlos Gil que era que estaba con nuestro amigo Billy y que nosotros estuvimos dando soporte a ese movimiento y lo lograron porque fruto de eso tienen los callejones esos contenes claro el ayuntamiento asumió está bien de que decimos pero el ayuntamiento fue Junior fue allá y le dijo sí yo me comprometo en una semana a venir a hacer esto con tenes míralo ahí ahora Billy te diste cuenta que mejor salir solo que mal acompañado son las 11 de la mañana 30 minutos vamos a conversar con el pueblo a través de nuestro programa comentando sin miedo cuántas informaciones queríamos dar hablar de esto y hablar de esto hoy en la mañana esto es el sentir no a mí o ni el de breve pero se te ha ido otra cosa el saqueo a bancas de lotería en el medio de las protestas eso no tuvo madre y a establecimientos comerciales eso da pena o sea se ve que se salió que hubo un descontrol esto se salió de la mano antes nadie se atrevía a hacer una vagabundería quien quien me explica lo que le pasó al supermercado alegre tres impactos de bala al supermercado en los cristales del supermercado supermercado alegre o sea hay una serie de cosas que se escapan da pena da pena no tener que mencionar en la mañana de hoy en medio de esta barbaridad que sucedió ayer digo que es una barbaridad porque yo no le puedo llamar movimiento popular lucha popular yo no le puedo llamar porque no se luchó a favor del pueblo ahí eso se cayó y el pueblo se olvidó pero porque todos nos preguntamos si fue por 24 horas porque la tumbaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde pero hoy un día como hoy es digno de recordar y anda en los labios de todo el mundo en Borojol San José Cancala Reina Villadura el Perú La U San Víctor Moca al comandante Jesús Rafael Diplan Martínez cuánto valor en un solo hombre así es que los movimientos lo recuerdan así es que los movimientos pueden decir que vienen detrás del comandante no Chú no hubiese hecho eso nunca oye Jesús Rafael Diplan Martínez Chú nunca hubiese hecho eso yo entiendo que esa huelga la debió de tumbar a la comunidad y la comunidad no le iba a tumbar la comunidad estaba dispuesta a seguir firme y el mismo sector empresarial que ni siquiera había salido en ese momento estaba hasta callado que cuando el sector empresarial se desespera dice muchachos a mí me escribió un empresario de Licea a las 2 de la tarde y me dijo a mí mismo me dijo me escribió y luego me llamó y me preguntó Brelli dónde va a ser la reunión en la que nos vamos a reunir un empresario de Licea que cerró bueno lo acostumbrado que antes era una asamblea que se hacía porque a mí mismo me dijeron que se había convocado por un día pero con posibilidad de extender él lo dijo públicamente todo el mundo dijo que se iba a extender la posibilidad de extenderla pero yo no quiero pensar mal de nadie yo conozco mis amigos conozco a Víctor conozco a todo el mundo allá adentro pero ya de ahí para allá ellos han creado su propio destino en esta vaina y me da pena tener que venir hoy a decir esto en este medio de comunicación yo me considero ser de nuestro grupo ser de nuestra comunidad y como me considero ser de la comunidad hoy como amigo como hermano de estos movimientos se lo estoy diciendo en este programa se equivocaron muy mal equivocado la decisión no fue la correcta al menos que no hayan recibido una amenaza de muerte que ni siquiera en esos momentos en que Chumanejaba y Abel Rodríguez Domingo Almonte Víctor Bretón Martín Suárez que eran los que manejaban la dirigencia de los movimientos populares en ese momento ni siquiera en los momentos más peligrosos custodiado protegido el municipio le hice al medio por cazadores de contanza por los lince por los suar ni siquiera en ese momento se tomaron decisiones tan pendeja como esta comentando 809 241 6251 y que no vayan a ver esto como un chisme porque no es un chisme yo no voy a discutir con ninguno de ellos yo estoy diciendo lo que yo sentí en el día de ayer me dolían las manos me dolían los pies y escucha el dato te voy a interrumpir si escucha el dato si de fuente oficial el Falhú quería seguir el movimiento es que yo sé que Billy no quería pararlo confirmado de fuente oficial porque los los muchachos del Falhú decían que no había nada concreto que no había una llamada que lo que había era una burla de parte del gobernador de Moca eso fue lo que Billy dijo en este programa y nosotros lo colgamos a través de Instagram nosotros en Instagram y en Facebook colgamos las declaraciones que dio Billy por eso que le estoy diciendo a Billy no con todo el mundo no se junta comentando 809 241 6251 yo voy a abrir las líneas son las 11 de la mañana 35 minutos estamos en el aire a nombre de Centro y Arrostavera todo lo que tiene que ver con acero todo lo que tiene que ver con herrería Centro y Arrostavera en la carretera Santiago Licea ahí están Javi Felipe a la cabeza nombre de la asociación de pequeños y mediados productores de Moca Licea Pepro Amor y Ambiori Cabrera a la cabeza dando seguimiento dando asesoría a todos los productores amícolas de la región asociación de pequeños y mediados productores Moca Licea Pepro Amor terminaciones puertas ventanas gabinetes en PVC aluminios cristales y más lo consigues en terminaciones en la carretera Santiago Licea al ladito del seminario menor San Pío 10 ahí está terminaciones a nombre también en la mañana de la Plaza María Isabel Plaza María Isabel hasta 70 metros hasta 70 metros de construcción locales comerciales en la Plaza María Isabel Plaza María Isabel todos los estándares de calidad todos los servicios en la Plaza María Isabel para colocar tu negocio allí para que vendas de verdad estamos en la carretera de la Chiva Frente a la entrada del grupo Superalba ahí está la Plaza María Isabel Comentando 809 241-6251 Crunchy Pizza Mejores Masas Mejores Pizza Crunchy Pizza Licea Almedio Crunchy Pizza Tamboril Crunchy Pizza Boca Crunchy Pizza en la Plaza Emilia Santiago Crunchy Pizza Obreli hoy es martes hoy es 2x1 de Crunchy Pizza Mejores Masas Mejores Pizza ¿Por qué tú estás tan goido? Ah yo sí me gustaba yo si no es Crunchy Pizza mi hermano ya yo eso sé a mí se me perdía en la de Santiago yo no sé dónde están son las 11 de la mañana 37 minutos voy a abrir las líneas voy a abrir el Whatsapp tengo a la gente a través de Facebook Live en la mañana de hoy lo que están con nosotros en Facebook Live José Ceballos esa es la actitud Francisco Manuel José Juan de León nos tiene de Mojiganga para darnos una mesa de dominó aquí en Los Mirandas hoy una mesa de dominó carajo ¿Pero quién es ese Juan de León? ¿Eh? ¿Quién es ese? Ese Dick es el síndico de La Paloma Dick y ahí hay síndico Dick José Ceballos si no tienen los huevos que no salgan a la calle dice José comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo María Rosa Marte hola buenos días José en sintonía con el mejor programa que es este Alcibiade Álvarez Primo usted sabe que esos bonogás esos se lo bebe ay Dios mío deje eso así comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo Hilda García me dice hola José buenos días aquí estamos en sintonía salúdame a Franjul y a Giovanni mis dos amigos Franjul cuánto tiempo Giovanni Luis Daniel Bencos me saludo José García desde Moca José Ceballos la huelga era cuando andaban loco del cupave en la calle esos tipos si saben en lo que estaban comentando sin miedo sin miedo sin miedo buenos días José García José Luis Navarro José Bendiciones Hilda Grimaldi Rodríguez Núñez José fue que le dieron su chelito no yo no creo que le dieron mira 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 ellos debieron de manejar esa parte como le digo debieron de juntarse con la comunidad por eso mismo hay muchos porque la gente piensa mal de ellos nosotros sabemos que no fue por dinero no yo sé que no nosotros sabemos que no fue por dinero esa parte nosotros la tenemos y ni tan claro porque hay gente que no son de ahí de la gente que uno conoce sí porque es que yo siempre dije ay tú tienes tu duda pero cuidado pero fui a Moca que usted me mandó a grabar una huelga que había y la tumbada en Moca espérate ahí José Miguelina Balbuena buenos días muchas bendiciones Tony Cacet en todo el municipio llueven las preguntas de qué fue lo que se negoció para la huelga José ay Dios comentando 809 241 6251 Luis Daniel Bencosme ellos cogieron su cuarto tranquilo no Luis yo sé que no ahí hay gente seria Tony Cacet dice José el compromiso apoyo más que algunos grupos nadie abrió en la noche aplauso para el comercio que sí tuvieron los pantalones para defender su municipio y decir que ellos tienen asfalto tienen luz 24 horas tienen agua potable y aún así ellos hicieron apoyar a esas comunidades se solidarizó Francisco Santana le dieron su dinero no Francisco Valentina Gil buenos días para ti José y todos los oyentes no se trata de pendejadas se trata de que se hizo una convocatoria la cual se cumplió no Valentina espérate no 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 para el 24 horas déjame terminar el comentario de Valentina le voy a decir que no se cumplió el plazo no se cumplió era de 24 y terminó a las 6 de la tarde ya se estaba hablando a las 4 y media que la huelga se iba a tumbar bien el levantamiento del paro es una tregua es un tiempo contra el reloj para las autoridades correspondientes entonces ¿por qué no lo pensaron antes de? es la pregunta una si el movimiento cumplió que no cumplió el plazo el plazo era de 24 horas y terminó en 12 horas en 12 horas terminó el plazo la convocatoria pero aparte de eso mi amiga Valentina del Frente Amplio déjeme decirle que si se le dio una tregua ¿por qué no se la dieron antes de salir a la calle? ¿qué fue lo que pasó ahí? comentando sin miedo a mí no me digan eso sin miedo sin miedo sin miedo que yo desde los 14 años ando detrás de esos muchachos en los movimientos populares y yo desde los 12 años Alcibiade Álvarez José tú sabes que no tiene unión están divididos todos los grupos de Licea y Almedio Carlos Rojas ¿cuál bono gas? déjalo ahí Andreina Liranzo Mercedes yo quiero saber qué fue lo que se negoció es la misma pregunta mira Valentina todos hacemos lo mismo todos estamos preguntando Francisco Santana no se hizo nada Juan Soriano saludo para todos los reineros que están escuchando tu programa Mariel Santa Rosa Martes señores todos debemos unirnos y luchar por otra manera no se puede al parecer Hilda Grimaldi Rodríguez Núñez o sea que llamen al programa y den una explicación es que no es que hay mucha gente que anda huyendo hace tiempo pero José José se supone vuelvo y te digo no hicieron nada en Francisco no escuché todavía no he visto las declaraciones de mi amigo el gordo ¿de quién? de Osvaldo Brito pero que Osvaldo Brito no fue al ICE y por qué Osvaldo Brito no fue hay que esperar porque no hemos visto las declaraciones de Osvaldo Brito pero el 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 flujo estaba en huelga y cosas raras que un hombre entregado a la lucha popular como Osvaldo que siempre está donde óigame puede ser el movimiento que sea y Osvaldo va del grupo que sea y Osvaldo está si era el ICE y Osvaldo está y Osvaldo ni ni emitió comunicado ni habló ni salió ni dijo no Osvaldo Brito mi amigo comentando sin miedo sin miedo sin miedo mire sin miedo ya desahogamos el Facebook Live en este momento y me voy a las líneas que habla el pueblo adelante buenos días buenos días José tira tú recuerdas una huelga que hubo en la llaguita del Pastor 2007 2008 si yo me acuerdo de esa huelga esa huelga fue una huelga bien plantada porque cuando las calles estaban dañadas en ese tiempo y llevaron los aparatos para llantar a la comunidad llevaron los aparatos para llantar a la comunidad y hubieron hombres de pantalones de gemelos por no decirlo directamente que después que dejaron los aparatos ahí se quedaron debajo de los aparatos escondidos en la noche fueron a buscar los aparatos que llevaron las mismas autoridades les salió una retreta de hombres como de 15 hombres no permitieron que se llevaron los aparatos así mismo y esa fue una huelga tan plantada que un viernes le avisaron a la comunidad vamos a dar chance para que vayan sábado y domingo a los pedajes porque el lunes se vuelve la huelga así mismo se logró la calle con presión lástima lástima que ya hombre de eso no está pero eran hombres que tenían ya tú sabes lo que tienen los hombres lo cojones bien grande 809 241 6251 tienen una en el aire voy a pedir la intervención de nuestro hermano y amigo abogado dirigente popular Richard Richard de la canca a la reina necesito que tú llames al programa aquí y nos diga y nos diga por qué razón ustedes ustedes levantaron el movimiento ayer para que los oyentes los telespectadores de Facebook sepan el por qué el movimiento se levantó ayer y el por qué dos organizaciones no estaban de acuerdo con que el movimiento se levantara espérate buenos días buenos días José García bien gracias a Dios adelante nos preguntamos nosotros a los dos populares que digan por ese medio comunicativo por qué y qué hicieron con el levantamiento de la huelga seguramente que ellos no van a tener los pantalones ni la carita como cae el pueblo a un no para huelga seguramente que tienen que tener cojones para que se dediquen a lo que tienen que hacer por eso de chalatanazo viejo bueno gracias por llamarnos monte de las aguas está regado monte de las aguas oye hasta el síndico yonairi estaba de acuerdo con la huelga lo que nunca implica a mí qué fue comentando 809 241 6251 pueblo que hable buenos días José García en sintonía desde el cruce de don Pedro quiero que me felicite a mi sobrina es Marlin López que está de fiesta de cumpleaños felicidades Marlin que lo cumpla feliz que deseamos a ti happy birthday que lo cumpla feliz adelante buenos días buenos días José García ay 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 oye lo que yo te dije la otra semana que sería que la huelga no tenía fuerza ay pero estaban todos los duros ahí esa huelga se podía caer que iba a empezar y se podía caer no olvide que yo siempre te digo la cosa y que se te olvida pero y que tú sabías que tú dijiste eso bueno ajá bueno bueno entonces entonces eso no se hace eso no se hace hay que tener más responsabilidad según yo vi a Roberto anoche que habló y esa mañana a Roberto que deje esa baña y meto a su política no que coja otra profesión de ningún grupo popular hay etapas que pasan y hay que dejarla todo lo que pasó fue incoherente lamentablemente no pega no rima no pega no pega más claro más claro habló guanche de moca pero no le vi no le vi la cara con pantalones ese fue el primero que cayó sí pero pero dijo algo más coherente que lo que dijo Roberto pero no dijo nada porque yo vi a guanche cuando habló no dijo nada fue en tres palabras que habló sí entonces oye lo que te voy a decir también Richard de monte adentro Richard Torres ajá que dijo Richard da la cara habla que más de movimiento se hizo fue apoyando a monte adentro y entonces a donde están Richard Torres mi amigo Richard que me llame Richard que llame que diga algo porque ellos no nos pueden dejar a los así plamados como que ya o voy a decir que ya a partir de esa huelga de ayer olvídense de grupos populares que no existen ninguno comentando 809 241 6251 ahí 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 adelante buenos días buenos días adelante tenga conciencia que los demás quieren hablar exacto adelante que piense señor dígame eso es lo que da un olor a negociaciones yo no creo porque tan rápido una programación romperse por mitad con tantos movimientos a negocio gracias gracias por llamarlo con tantos grupos en acción óyeme se podría convertir en una coordinadora que debieron estar en un solo punto dirigiendo el movimiento qué pasó ahí eso es lo que no nos preguntamos y no entendemos buenos días buenos días José cómo le va bien José la huelga tumbó fue por el dinero que el PLD dio ellos tienen todo comprado José ellos tienen toda la junta de vecinos comprado el PLD José siempre los juntas de vecinos pero los grupos 809-241-6251 buenos días José yo le dije ayer que eso no servía esas huelgas así por Dios ya eso no sirve para nada aquí yo no sé no hay dirigente ya que cabeza en una huelga real ahora lo que hay es una delincuencia fuerte en cualquier huelga gracias por llamarnos en la mañana el pueblo en línea José lamentablemente menos nos vendían la huelga dice este amigo no yo no creo que lo hayan vendido y tantos pueblos locos por tener un municipio que le apoye cuando hacen un llamado a huelga buen día buen día José le hablo de aquí de voto un acerturso José demasiado duró la huelga demasiado yo lo dije a ustedes yo le dije que eso no iba a durar mucho porque por eso que ya la gente no le va a coger eso en serio porque ya es un negocio y eso es como un negocio y escuchen un dato como una vaina rara como un genzo que tú vas a tumbar una huelga sin tener respuesta escuchen un dato el frente amplio y los diferentes grupos populares llevan e intentan lanzar una candidatura y dirigir los destinos del distrito municipal de Cáncaras Reinas pero déjenme decirle algo déjenme déjenme darle un dato para que ustedes sepan de qué yo estoy hablando quizás sí habemos unos que tenemos cierta credibilidad y otros no como he escuchado ya por ahí que me han comentado pero le voy a decir una cosa ustedes no son partidos políticos no ustedes van a buscar los votos dándoles respuesta a las comunidades con esto no lo estoy mandando a quemar goma no 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 José y yo no lo estamos mandando a quemar goma jamás es el papel el papel de ustedes no es estar en política el papel de ustedes transmitirle la confianza a los ciudadanos y a los municipios del distrito municipal de Cáncaras Reinas que es donde ustedes están llevando una candidatura y demostrar con hechos de que ustedes tienen cojones para defender ese distrito municipal aún sabiendo ustedes que Chucky un sector está obligando al gobernador para que no vaya la reina a tirarle el asfalto al ayuntamiento habla pueblo adelante buenos días buenos días señor García a sus órdenes adelante le escuchamos un amigo suyo que prefiere permanecer anónimo ese asunto de la huelga antes cuando estaban los muchachos que tenían buena costumbre de las distintas agrupaciones se hacían se hacían valer y mantenían la huelga porque era basada en las necesidades de las comunidades ahora la huelga aparentemente se basa en las necesidades de los de los que integran los diferentes grupos las diferentes agrupaciones y cuando les resuelven su problema automáticamente tumban la huelga gracias por llamar 809 241 6251 hay un millón de pesos rodando no te dijeron hay un millón hay que cogieron pregúntale quien que cogió un millón de pesos a la huelga del que dieron para que la te me está diciendo que hay un millón de pesos rodando y adónde comentando 809 241 6251 esa no me había llegado buenos días José García buenos días Brayley José te digo lo que pasó con el paro de 24 horas que pasó lo mismo que pasó con la escuela de Canca la Reina la que iban a hacer la entrada dinero dinero ay no 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 809 241 6251 no 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 yo no puedo creer gracias quien nos saluda buenos días José pero eso es que no hay oposición todo se vende no 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 yo no quiero creer eso José pero esa gente que estaban convocando esa huelga ellos llamaban a cada rato al programa porque yo lo escuchaba muchísimo para ellos convocar esa huelga y decir que era para ir a hacer porque ellos ahora no agarran y llaman y dicen que fue lo que pasó y porque fue que la tumbaron que va aquí es lo único que llamaba es por dinero porque no es más nada es por dinero que la tumban ellos el deber de ellos es llamar o hacer una rueda de prensa o llamar al programa y decir mire la tumbamos por esto y por esto y lo mejor es que Billy nos llame nadie ha dado la cara nadie ha dado la cara 809 241 6251 buenos días José soy ese año de la comunidad del pico de Boronón mire José esta comunidad está que da asco porque cuando llueve los niños no pueden ir a la escuela que ellos cruzan por un derricadero entonces cuando llueve no pueden asistir a clase porque el síndico de Montedelajagua no hace nada en la comunidad pero me informaron que estaba en el pico estaba tirado pero yo nada yo creo que yo trae votos y la reelegí el PRM le va a esa plaza ahora es lo buenas buenas José mira tú quieres saber realmente porque la huelga ya no no tiene validez ni sé qué fue lo que pasó con la huelga mira si parte de los dirigentes y de lo que realmente tenían pantalones para hacer la huelga están todos cobrando sus botellas José no es que yo no puedo creer yo me niego a creer eso oye 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 dime anda a ver yo soy de Licei y me atrevo a estar contigo si hagamos un tour que tú me enseñas donde están todos cobrando ¿cómo? claro están todos cobrando en el ayuntamiento en el Núñez Molina trabajando en ellos ¿qué? en la escuela coño pero que no me llama nadie para defenderse yo estoy incómodo en esta maldita vaina o son enemigos de nosotros o están encojonados porque le dijimos la verdad o se están haciendo los locos comentando sin miedo sin miedo 809 241 6251 Luisito Díazis y los chiveros pasamos pesamos pensamos que iba a seguir estábamos esperando seguir los muchachos de la chiva sí porque salieron como a las 4 y pico de la tarde saliendo veces amagaron porque imagínate cuando tú vas a defender un pleito y el que tú estás defendiendo sale corriendo se esconde pero los chiveros salieron en su momento Mauricio Taveras no había unión ni frente amplio ni ellos y que me perdonen la huelga fue un fracaso en Licei ya no no hay confianza en los grupos dice este amigo me escriben la mañana 809 241 6251 sin bien Rosa Mariel pudieran hacer una huelga en todo el país a ver si este país despierta Ricardo Portes buenos días José si todos los grupos estuvieran unidos hoy estuviera el movimiento firme con el pie de lucha al frente carajo comentando sin bien sin bien sin bien sin bien bueno si así es que piensan a Pireto se jodió Valentina Gil Johnari el síndico de Montedelajago apoyó desde su casa al igual que muchos que solo hablan y apoyan desde su cama en sus casas pero que se tiren a la candela entonces Valentina que no convoque no 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 déjame responderle Valentina tú sabes lo que te va a decir déjame responderle Valentina tú sabes que te estimo y te aprecio muchísimo lo que pasa es que si para muchas personas algunas personas no tenemos credibilidad de nada sirve andar detrás de nadie y déjame decirte algo Valentina en el caso mío José me mandó a mí arriesgar mi vida allí en el medio de una balacera con una cámara para hacerle trabajo a él y para que él pueda tener un material aquí para decirle al pueblo que lo está sintonizando a nivel mundial porque lo siguen a través de las redes de esa plataforma nosotros en nuestro caso si apoyamos y vamos a seguir apoyando el desarrollo en nuestra comunidad y lo que es claro los grupos populares saben a lo que van para la calle desde un principio a nadie le dicen tírate o no te tiras tú tomas la decisión y ellos tienen su grupo si y saben a lo que van eso es así comentando sin miedo sin ira Valentina tranquila que cariño un abrazo te queremos comentando 809 241 6251 Cecilia Medina está aquí con nosotros en unos segundos vamos a hablar con Cecilia de Migración a nombre de Mundo Comunicaciones el mundo de la comunicación venta, activación reparación de celulares Mundo Comunicaciones a nombre de Puertas y Ventanas Diplan Puertas y Ventanas Diplan Puertas y Ventanas Diplan ahí está nuestro amigo Ramón a nombre también de Supermercado Casa del Pueblo indiscutiblemente la verdadera Casa del Pueblo vende bueno vende barato vende calidad Supermercado Casa del Pueblo compraventa Intercambio Guzmán préstamos financieros e hipotecarios al más bajo interés del mercado compraventa Intercambio Guzmán Bretón Comercial el mejor fabricante el mejor reparador de colchones de la República Dominicana Bretón Comercial a nombre también de Hermanos Díaz Gas el gas que más rinde de la República Dominicana Hermanos Díaz Gas agua Laguna Azul la mejor agua para consumir en la República Dominicana si no es Laguna Azul no tomamos agua y de la Superfarmacia Franklin Paulino medicamentos originales atención de la primera Superfarmacia Franklin Paulino a nombre también en la mañana de hoy de Pacheco Communication venta, activación, reparación de celulares Pacheco Communication de Ferrecentro Licei sirviendo como tiene que ser en la carretera Santiago Licei ahí está Ferrecentro Licei Ferrecentro Licei la Plaza María Isabel locales comerciales Plaza María Isabel en la carretera de la Chiva Plaza María Isabel terminaciones puertas, ventanas aluminios, gabinetes en PBC de Alexander Trajes el traje que necesitas para vestir elegantemente en la República Dominicana de Alexander Trajes en la misma entrada del Liceo de Licea y el Medio y de Ampas Lavandería para lavar y planchar como usted se merece Ampas Lavandería Cecilia buenos días adelante le escuchamos tenía dos porque han sido situaciones atípicas primero ese lunes que no era lunes que domingue así sucesivamente sí pero vamos a hablar un poco de las diferentes categorías y las fechas en que se van trabajando esas categorías la categoría F1 que son las peticiones que hace un padre ciudadano a hijos mayores de 21 años solteros se estarán trabajando las peticiones hechas hasta enero 2012 la categoría F2A que son las peticiones que hace un esposo residente también a hijos menores se estarán trabajando las peticiones que se han hecho hasta marzo 2017 la F2B que son las peticiones que hace un padre residente a hijos mayores de edad soltero se estarán trabajando febrero 2013 y la F3 que son las peticiones que hace un padre ciudadano a hijos casados no importa la edad se estará trabajando noviembre 2006 y la F4 que son las peticiones que hace un hermano ciudadano a otro hermano se estará trabajando febrero las peticiones hechas hasta febrero 2006 hay las diferentes fechas y las diferentes categorías siempre les digo que la única manera de adelantar o retrasar y no ni siquiera en todas las categorías sino en algunas es si se casa o se divorcia de manera verdadera y cierta es decir que no hay forma ni manera ni con dinero ni que yo conozco de que usted pueda adelantar en alguna categoría el tiempo ¿Alguna novedad licenciada aparte de eso en cuanto muchas 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 novedades número uno el sistema para todo lo que tiene que ver recolección de huellas todas las investigaciones se ha hecho un centro José conectado directamente con todas las agencias de investigación como el FBI el CEA etcétera se ha hecho un sistema por eso ¿qué pasa? a medida que pasa el tiempo a partir de ahora es que usted tiene que ser más preciso en las informaciones para el formulario por eso usted está viendo que hay muchas negaciones de renovaciones muchos jóvenes van a renovar o muchas personas van a renovar lamentablemente se encuentra con la noticia de revocarle su vista porque ¿qué pasa José? si pones en este formulario mucha información diferente que no coincide con el anterior entonces ¿cuál es verdad y cuál es mentira? ¡Ay madre mía! si se pone por ejemplo ese jueguito de durar tiempo que ya lo hemos dicho varias veces de ir cada vez que va tres, cuatro meses lamentablemente esas visas están siendo canceladas así sean jóvenes tienen que tener cuidado y cada vez con más precisión tienen que tratar de dominar el formulario o sea que el que está yendo a los Estados Unidos está quedando por tres meses trabajando dos meses vuelve para atrás después a los ocho meses vuelve a buscar otro chelito para allá ¿qué puede pasar con esa gente? no es que no va a llegar a hacerlo la tercera vez con hacerlo la primera vez tres meses no tiene una explicación justificada lamentablemente ¿y después que le cancelan esa visa hay alguna opción licenciada de uno volver a conseguir? bueno José con decirte que la única opción sería a través de un perdón y para eso tendría que cumplir y tener tanto los familiares de apoyo como la situación para poder solicitar licenciada antes de finalizar hay una pregunta que yo sé que todo el mundo está haciendo ¿hay visas ahora? porque anteriormente como dijeron que iban a reducir la cantidad de visas a República Dominicana ¿se puede ir al consulado y hay suerte? realmente como comencé en principio diciéndoles que había lograron reunificar las agencias de investigación etcétera realmente están más exigentes pero sí hay están mucho más exigentes de hecho ayer el presidente Donald Trump emitió un comunicado donde se necesitaban 30 mil visas de trabajo o sea que se va a aumentar la cuota pero pero el martes que viene vamos a explicar los detalles porque no es tan sencillo como ir a buscarla hay unos requisitos que cumplir y es para profesiones específicas bien licenciada gracias por por lo menos usted llegar hoy dando estas informaciones vamos a traer el martes todo lo que tiene que ver con las visas de trabajo la cuota cuando es la fecha para solicitar y todo lo que deben hacer localizamos a Cecilia Medina en el 809-241-3363 haga su cita con Cecilia Medina en el 809-241-3363 estamos en el edificio en la segunda planta frente a las escaleras así es hasta el próximo martes si Dios lo permite gracias Cecilia señores nosotros estamos ya arribando a la parte final esto se sigue poniendo bueno la gente está en el lío de la huelga Benito Domínguez dice aquí huelga para todos José y los derrumbes para cuando creo que son prioridad también eso en el sector de los solanos comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo es que un millón de pesos yo te dije a ti no me diga eso José tú el que le dicen la verdad se encojona yo la verdad lo que te dicen del pueblo están encojonados los muchachos no han llamado José José si Dios quiere el viernes vamos a ir a una comisión de canca a la reina a hablar con Diloné a ver qué dice del asfalto y a Tony que se prepare que lo vamos a sacar de la reina y a declarar persona no grata comentando 809 241 sin miedo sin miedo señores nos vamos a nombre de Crunchy Pizza mejores masas mejores pizza Crunchy Pizza Licea y Almedio Crunchy Pizza Tamboril hoy es martes de pizza Crunchy Pizza mejores masas mejores pizza en Licea y Almedio en Santiago Moca y también en Tamboril Crunchy Pizza el verdadero sabor de la pizza dominicana nos vamos en la mañana a nombre de Tecnorepuestos J ratificamos discos ratificamos tambores en Tecnorepuestos J ahí está nuestro amigo Lista y el maestro de la mecánica Lenín a nombre también en la mañana de Autorepuestos ciclón el verdadero ciclón de los precios nos vamos en la mañana a nombre del taller de mecánica Mario Núñez mecánica en general ahí está nuestro amigo Mario ahí está el maestro de la electricidad nuestro amigo Ángel y en el aire chiquito señores nos vamos a la una de la tarde estamos en Luna TV canal 53 los opinadores con las carabinas en las manos llévatelo Carlito Wey desde Santiago República Dominicana y hasta donde llega nuestra señal esta es la